los ciudadanos, los gobiernos municipales y las autoridades estatales, trabajamos juntos para seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, que es nuestra fuente de legalidad, vigencia de los derechos humanos y gobernanza responsable. Esta alianza con la ciudadanía es nuestra fortaleza para mantener la tranquilidad y paz en el Estado. Es la base para que Querétaro siga siendo un Estado diferente, un Estado de paz, el de mayor índice en Estado de Derecho en el país. Hoy soy testigo de la firma de este acuerdo derivado del trabajo conjunto del Grupo de Coordinación para la Seguridad para incorporar en su norma interna y hacer obligatorios cinco programas específicos para promover con acciones muy concretas el comportamiento íntegro en el personal facultado para el uso legal de la fuerza de 18 corporaciones municipales y tres estatales.